Cuando las luces se esconden y más oscura la noche En el rincón de los sueños algunas sombras se mueven Salte a buscarte a las doce en punto para llevarte a un rincón del mundo Donde la vida no nos encuentre y el ahora sea siempre Voy a cerrar la puerta al sol para que nunca amanezca Voy a hacer de besos un colchón a donde el día no vuelva Voy a cerrar la puerta al sol para que nunca amanezca Voy a cerrar la puerta al sol para que nunca amanezca Voy a cerrar la puerta al sol para que nunca amanezca No bajaré de mi blanco porcel, tampoco llevaré flores, me esperarás en tu triste portal con tus zapatitos de cristal. Seremos ganos por los dejados, que no conocen hogar ni lado, y que manda lo que diga la gente, bajo las mantas no hay gente. Voy a cerrar la puerta al sol, para que nunca amanezca, voy a hacer de besos un colchón, a donde el día no vuelva. Voy a cerrar la puerta al sol, para que nunca amanezca, voy a hacer de besos un colchón, a donde el día no vuelva. Voy a cerrar la puerta al sol, para que nunca amanezca, voy a hacer de besos un colchón, a donde el día no vuelva. Voy a cerrar la puerta al sol, para que nunca amanezca, voy a hacer de besos un colchón, a donde el día no vuelva. Voy a cerrar la puerta al sol, para que nunca amanezca, voy a hacer de besos un colchón, a donde el día no vuelva. Voy a cerrar la puerta al sol, para que nunca amanezca, voy a hacer de besos un colchón, a donde el día no vuelva. Voy a cerrar la puerta al sol, para que nunca amanezca, voy a hacer de besos un colchón.